Hola no financieros, estamos aquí por segunda semana con el Stonks Volan Primas, la charla de mercados que tenemos Greg Plaxintar y yo, comentando cosas distintas de lo habitual. Yo os hablo desde Valencia y Greg está, lo voy a decir, en Kiskulahasa. ¿Bien o no? Casi, 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 casi. Kiskulahasa. Al final aprenderás y todo. Claro, claro, el objetivo del principio del podcast es que yo aprenda a decir Kiskulahasa. Ahí, más o menos, más o menos. Pues desde Hungría y yo desde Valencia, para todo el mundo, pues vamos a hablar de cosas que han pasado en estos mercados esta semana en materias primas. Especialmente empezamos con el gas, que ha habido, o sea, lleva subiendo, pero le han cascado también un par de días, porque salió Putin a hablar y tal. Sí, buenos días a todos. Gracias por la invitación. De nuevo, aquí estamos un viernes más. Sí, el mercado de gas natural empezó muy revuelto los primeros días del mes. Lo bueno que el fin de semana estuve, mi amigo es, un amigo mío, desde la infancia íbamos juntos al colegio. Eres el responsable del área de energía de mi país, ¿vale? No es tan grande como España, mi país, pero sí que es un puesto bastante importante en energía. Y me decía que sí, que realmente tenemos problemas, ¿no? De suministros de gas y de energía en Europa, pero es todo gracias a, digamos, a la mala planificación y con el mal pie que empezó todo, porque dice que también, pues, hay falta de energía. ¿Por qué? Porque se ha juntado todo a la vez, ¿vale? Toda la economía ha arrancado otra vez, algunos trims que vienen del norte no funcionaban, no hay mucho gas porque no se estaban preparando por un vierno frío, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el tema de siempre, ¿no? Los trim dos que no funcionan. Entonces, claro, con todo esto que ha pasado. Y China. China diciendo que a cualquier precio, digamos, suministrará energía a su país. Entonces, como no tenemos otra posibilidad que ir a por los futuros de gas natural y no tenemos otra posibilidad que ir a por el gas natural liquificado, pues hemos visto tanto el TTF como el precio de Inglaterra, el precio del gas, son precios de referencia de gas en Europa, subir bestialidades. No sé si era el martes o el miércoles, que realmente lo vimos subir ya por la mañana 28%. Sí, mira, tengo aquí los datos, tengo aquí los datos para poner la gente en eso, ¿no? El gas natural a secas, cotizado en dólares, lleva el year to date, o sea, hasta hoy, un 128, ¿vale? Esta semana ha hecho un 3,06, ¿vale? Pero el TTF que dices lleva, en lo que lleva de año, un 405% arriba. En el último mes, un 74%. Sí, ha bajado porque está en un 500 y pico. Sí, sí. Y el de Inglaterra, el JKM, el de Japón también. Sí, están el de UK, el UK gas en 335% en el year to date, es decir, en lo que va de año, y un 75% también en este mes. O sea, lo que pasa es que esta semana, pues, de repente tuvieron un, les metieron un hachazo porque parece ser que Putin, pues, se acercó y abrió el grasoducto, ¿no? Algo así he leído. Bueno, él dijo, Putin dijo que a este precio él sirve a Europa, es decir, ¿quién no? Claro, él está intentando, voy a cavar, voy a cavar mi jardín a ver si tengo gas porque a este precio merece la pena. A ver, para explicar un poquito a la gente, el pico que vemos de gas, por ejemplo, el gas en Europa, debido que no es tan estable como en Estados Unidos, ¿vale? Porque aquí el gas en Europa llega a través de barcos, ahora se supone que a través de Stream 2, en Inglaterra también llega a través de... es mucho más inestable. Entonces, muchas veces tienen picos, cuando se vacían tienen picos muy grandes. Pero nosotros, normalmente las empresas de cobertura, las empresas que cubren, utilizan unos cortados que se llaman strips, que son de 6 meses, ¿vale? Ellos compran todo lo que es calefacción de, normalmente, octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y a veces marzo, ¿vale? Si compran esos, compran 6 meses, que es realmente la temporada de calefacción y normalmente tienen que cubrir con esos contratos. Entonces, nosotros cuando vemos picos muy grandes, esos picos siempre van a media. Si al final van a media. Pero, lo más importante, los precios de hoy, los precios de esta semana que se han cotizado y las empresas que han cubierto esta semana, estos precios los veremos dentro de un par de meses en nuestra factura o, inclusive, en el año que viene. ¿Por qué? Porque son medias. ¿Vale? Son... ellos hacen medias, medias de cobertura, luego eso los trasladan y ¿quién paga al final? Siempre... Bueno, la industria son los que más pagan porque ellos tienen un precio especial y luego la población. Gracias a quién? A los queridísimos políticos. ¿Qué suerte tenemos? Pues, si miráis las temperaturas, podéis ver. Ahora, no en España, ¿vale? Por favor, no miréis temperaturas en España, sino mirad temperaturas en Alemania, en Estados Unidos. Ahí, en verdad, somos una excepción totalmente, eso es verdad. Es decir, en España, aunque no haya calefacción, se puede aguantar, ¿vale? Pero en Alemania, con un menos 20, o en mi país, en enero y febrero, cuando realmente pueda haber semanas que la temperatura no sube por encima de 0 grados, pues sí que necesitamos energía para calentar nuestras casas, ¿no? Pero lo interesante es que si miráis las temperaturas, tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, en Hungría, yo el martes estuve con los niños en un balneario y en un zoo y estaban pantalones cortos, pues eso no es normal. Tenemos un invierno que arrancó muy light, tanto en Estados Unidos como en Europa, y eso es lo que nos está salvando un poquito, porque si arrancamos un invierno de estos duros, eso de 500% del precio, eso es nada, te va a subir un 500% en una semana. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan, digamos, cumplir sus necesidades. Pero aquí viene el otro, salió otra noticia interesante esta semana, de que están aumentando los márgenes. ¿Vale? ¿Quién está aumentando los márgenes? Realmente los productores de gas. Aquí tenemos que distinguir entre dos cosas que en Internet no lo han distinguido tan fuertemente, porque claro, todo el mundo conoce el mercado de futuros, y entonces dice que aumentando el margen el mercado. Sí, el mercado cuando hay volatilidad, porque utilizan unas medidas de volatilidad para sacar los márgenes de los productos, ellos te aumentan margen. Pero en el mercado físico también han empezado, digamos, las garantías. ¿Por qué? Porque si yo soy productor de gas, y yo me comprometo contigo mediante un contrato que puede ser un forback, puede ser un contrato particular, o puede ser un contrato de X, que tú me vas a comprar el gas, y yo te he dicho que te lo voy a vender al infinito, tú me tienes que pagar. ¿Qué suele pasar cuando vamos a OTC? A OTC, para explicarlo... Es el mercado over the counter, eso quiere decir el que está fuera, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos que yo voy a comprar un contrato de futuro, el mercado normal, y voy a las pantallitas, le doy y lo compro, ¿no? Y no sé quién me lo ha vendido, pero eso es el mercado regulado. OTC, si yo le llamo, digamos, por la puerta de atrás a Greg, le digo, oye, véndeme esto, y no pasa por el mercado oficial, ¿vale? Para que se entienda así sencillito, ¿vale? Entonces hay grandes transacciones que se hacen, sobre todo en este tipo de cosas, fuera en el OTC. A ver, la diferencia más importante entre el OTC y el regular es que en el OTC no hay cámara de compensación, ¿vale? En un mercado regular existe la cámara de compensación, que en este caso es el mercado, que puede ser el mercado de Inglaterra, el CME, que se hace, digamos, que te garantiza a ti que ese precio se pagará o tú entregarás el galo, ¿vale? O sea, en el OTC normalmente hay garantías bancarias, garantías de empresas, y claro, ¿qué han dicho los grandes productores de gas? Yo necesito que me lo garanticeis. ¿Por qué? Porque hasta que en un contrato de un mercado regular tú no puedes, es decir, no puedes jugártela, no puedes hacer un default en un contrato OTC, tú puedes decir que no pagas. Claro. Y ya está. Y esto es... Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que han aumentado márgenes todos o han pedido más ganancias bancarias a unas empresas que ya estaban jodidas. Hemos hablado de la quiebra, de la quiebra de empresas en Inglaterra. Entonces, claro, imagínate, tú estás a borde de quebrar o de quebrar o tener problemas así. Además, te dicen, el banco te tendrías que traer más dinero. Pues, ah, ya está, lo dejas así. Mira, nos vemos en los juzgados. Eso es. Esto ha sido un poquito la semana. Luego, El Salvador, nuestro, nuestro, digamos, amado Putin, el miércoles salió a ayudar a la pobre Europa. y dijo que él pues suministrará gas si se hace falta. Pero, por supuesto, aquí volvemos al mismo tema de la semana pasada. El Nord Stream 2 está preparado, lo han entregado hace dos o tres semanas y solo faltan los listillos de los políticos que se pongan de acuerdo y quieren comprarle gas a Putin. Bueno, bueno, es que luego lo de los políticos salía también, había habido una apelación al tribunal alemán que había dicho que, o sea, que podían, que debían de ser suministrador y proveedor distintos, ¿no? O sea, que no pueden ser, se ve que hay una ley ahí y esa. Pero es que luego lo comentaba, creo que era en el FinPix de ayer, el statement, ¿no? La declaración que han hecho los cinco países, España, Francia, Grecia, República Checa y Rumanía sobre el mercado de la energía y es que es, lo lees y dices, no van a solucionar nada, o sea, dicen hay que mejorar el mercado, hay que hacer mejores cosas, vamos a investigar qué pasa, no, no, nada, o sea, cero soluciones, O sea, cero por lo menos decir, oye, alguna idea clara, ¿no? Al estilo político, con lo cual te preocupas más. Son diferentes países, diferentes dirigentes con diferentes intereses, entonces, aquí lo único que van a hacer un statement, lo que te has dicho, y luego de este statement sale Francia y dice, no, 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 a mí el problema vuestro de poner los precios de energía con los precios del gas y la electricidad, a mí no me interesa, ¿por qué? Porque tengo, no sé si 20X centrales nucleares y a mí como que me da exactamente igual vuestro problema, ¿por qué? Porque yo no la tengo, porque yo electricidad tengo, ¿vale? Es verdad que no tengo tanto gas, pero tengo electricidad. Entonces, a ver, Soros, hace muchísimo tiempo, en algunos libros suyos, criticaba y hablaba de que la comunidad europea no tiene mucho sentido y también Enrico Solani creo que hablaba un poquito de que esto no tiene fin porque somos tan diferentes y tenemos intereses tan distintos y luego el problema cuando pasa algo todo el mundo tira para casa. No sé si recuerdas en la primera fase del coronavirus cuando faltaban medicamentos, ¿qué dijo Alemania? No, no, que yo voy a exportar lo que me sobra. A ver, no, si estamos en una comunidad europea y se supone que hemos distribuido que tú haces medicamentos, el otro hace carne y el otro, pues España, pues da fiesta, pues entonces no, no cierres las fábricas de otros países y te quedes tú con las fábricas cuando son necesarias. Pero, mira, esto es Europa, jugamos a perder y no tenemos otra cosa. Esa me ha gustado, en Europa jugamos a perder, en este, en tema económico me ha gustado esa, en Europa jugamos a perder, esa es la mejor definición. No tenemos nada. No, pero es que es la definición, o sea, porque es que incluso aunque pudiésemos tener ventaja, sale eso, Europa con todas las regulaciones, con todo lo que hay que ponerse de acuerdo, los tira ya floja y al final el tren se ha pasado, o sea, directamente ya ha salido a perder totalmente. Bueno, cambiamos un poco, ¿no? Yo creo que el gas natural ya le hemos dado bastante y también tenías algo de maíz, puertos, cuéntame. Sí, hay un informe muy interesante, ¿no? Que sale en los Cuarto List of Scripord, ¿vale? En Estados Unidos, donde vemos un poquito, es muy importante en cuanto al trigo, porque nos dice, nos dice, pues, el trigo que hay en Estados Unidos, ¿vale? Y tenemos en total de todos los trigos, ahora no voy a entrar en los cinco o seis tipos que hay, en total el mercado esperaba 1,68 o un millón millón vasos, ha salido por debajo, es decir, se ha fortalecido un poquito el trigo debido a que realmente ya sabéis que la sequía en la parte norte de Estados Unidos sí que ha dañado bastante el trigo de Estados Unidos. Y luego, en cuanto al maíz y a la soja, el dato es importante, pero no es tan relevante como en el trigo, ¿por qué? Porque estamos ahora en pleno proceso de recogida de maíz y de soja y de maíz, ¿vale? Entonces, pero también vemos de que de maíz hay un poquito menos de lo que esperaban también por problemas de sequía. Es decir, este año realmente hemos visto que no solo el coronavirus sino la madre de la naturaleza o podemos decir que el coronavirus también es la madre de la naturaleza, ha dañado bastante y ha apoyado bastante porque al final vemos que tanto el maíz como la soja como el trigo hay menos de lo esperado. También tuvimos bastantes problemas en Latinoamérica, así que a ver cómo arranca el año que viene en cuanto a los granos. Recordar que dentro de poco empezamos a plantar o hayas plantado el trigo de invierno. Cosas muy importantes cosas muy importantes es la cobertura de nieve en Estados Unidos, ¿vale? Parecía que tendremos más cobertura de nieve. Bueno, retomamos que ha habido ahí un pequeño corte, problema tecnológico y estaba, pues bueno, se había quedado Greg hablando de los cuartel y repos del maíz, del trigo, no, perdona, de la capa de nieve, de la capa de nieve de Estados Unidos. Sí, que estaba diciendo que hace una o dos semanas estábamos barajando de que va a haber una capa de nieve bastante buena en cuanto a Estados Unidos en la parte donde sí que nos interesa, pero al final se ve que el diciembre va a ser un mes más, por encima, las temperaturas van a ser, por encima no habrá tanta cobertura de nieve y eso es importante para el trigo, pero también es importante tener en cuenta que diciembre va a estar las temperaturas por encima y enero y marzo parece que van a estar, enero y febrero van a estar por debajo y eso para el consumo de energía también es importante. Una buena capa de nieve nos ayuda a proteger el trigo de invierno y eso la gente lo mira bastante en la industria. Aquí un detalle que lo vi el otro día por Twitter y me hizo gracia y teniendo en cuenta pues lo que se vaticina con las energías y que la gente esté atenta, van a empezar a aparecer meteorólogos a lo bestia. O sea, lo decían, decían mucho cuidado porque aquí pinta que el otoño va a estar lleno de meteorólogos prediciendo si va a hacer más frío, menos, tal, porque claro, si las cosas siguen como están pues va a ser como el tema caliente, aquellos que tengan una cuenta de Twitter dedicada a meteorología lo van a petar, eso que lo sepan. Greg lo puedes petar, que lo controlas bastante. Yo ya me he fijado que han aparecido como después de la lluvia, las cetas, ¿vale? Los expertos en gas natural, ¿vale? Tú dices, la madre compadre, hay tanta gente oprando gas natural y digo, bien, 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 la información. A ver, nosotros no somos mainstream, ¿vale? No, pero es la nota divertida. Pero ni pretendemos serlo. Claro, claro, no, pero lo digo porque es la nota divertida y porque sí que parece que si lo de la energía y luego también la comida pues sufre escaseces, problemas, pues evidentemente la climatología pues va a ser importante, ¿no? Y va a ganar peso, lo digo, por si la gente pues ahora de repente, uy, eso, empieza a ir constantemente la tensión es si va a llover o no va a llover o tal, que hasta ahora era, bueno, pues llueve, llueve, ¿sabes? Sí, en nuestros modelos de estimación de rendimientos y en nuestras estrategias en los granos, bueno, el año pasado tuvimos la mala suerte de que parecía un año muy bueno al principio y no hemos hecho tanta cobertura, pero nosotros, por ejemplo, cada vez queremos, digamos, meter más y más componentes de largos de volatilidad y alcistas, es decir, si miras un, los mercados de materias primas, me repito, siempre los cracks son para arriba, es decir, cuando empieza un problema se tira para mirar el gas natural, ¿vale? ¿Por qué? Porque para arriba la gente no vende, es decir, un productor de gas natural, si el precio se baja un 70%, pues coge y no vende gas, no produce gas, ya está, y no lo vende, ¿vale? Entonces, espera hasta que se equilibre el mercado. En el mercado de granos también vemos que los cambios climatológicos y lo que últimamente pasa en el mundo debido al calentamiento global y más que el calentamiento global, nosotros no lo vemos como calentamiento global, lo vemos como temperaturas o problemas diversas en partes del mundo. El año pasado nevó en Brasil, ¿vale? En zonas donde, es que no han visto nieve en su vida, ¿vale? Y hemos visto, creo que en Grecia también nevó creo que el año pasado, ¿no? En Atenas nevó y en Atenas nevó. Bueno, y la nevada tochísima también que hubo en Madrid, que la gente iba ahí con esquís, que era muy divertido también. Estos, estas anomalías para que nosotros no, es que hará mucho calor, ¿no? Nosotros lo que vemos es que hablan cada vez más anomalías en los mercados, ¿vale? Y por eso nos protegemos cuando empieza la temporada, cuando empiezan a plantar, empezamos nosotros estrategias, digamos, largos de volatilidad o esperando una explosión de precio que a veces no para, no pasa. Pero vemos que desde el 2012 ha pasado una temporada de cuatro o cinco años, vamos a llamarlos normalitos, y empiezan ahora los problemas. Y esto es cíclico también. Ya sabéis que que soy muy estacional, lo miro todo cíclico y también estos problemas ahora, en los próximos años, serán cada vez más importantes. Luego me comentabas también, cambiando un poco, bueno, otro tema así de, el tema de los puertos, dices que están volviendo a aumentar las exportaciones en puertos americanos. Sí, porque han reparado hoy los problemas de los huracanes, y ya sabéis que tanto ADM como ADM es uno de los mayores exportadores de granos, y creo que también, ¿quién más está por aquí? Stonex. Algunos de los grandes en los puertos tenían problemas para exportar porque han sido dañados los elevitos, los que digamos, los que cargan a los marcos los granos, y empieza a salir otra vez el grano del puerto. ¿Quién va a ser el menos beneficiado? El trigo. ¿Por qué? Porque el trigo, ya sabéis que Estados Unidos exporta trigo, pero no es lo más principal, pero China está matado para comprar soja. Entonces, los primeros que van a salir del puerto van a ser la soja, y se va a quedar más atrás en lo que es el trigo y el maíz, pero el maíz tampoco se exporta, pero no tanto. Perfecto. Luego había otro tema, ahí ya yo creo que le hemos dado en repaso, no sé si tienes algo más que decir de así de las materias primas que tocas, o algo que hayas visto en mercado esta semana interesante. Hemos visto un arranque de uno de mis mercados favoritos. La semana pasada hemos visto los cerdos pasar de 71 a 82, o básicamente porque yo no sé dónde están los cerdos. Decía que la producción es alta, yo no sé si la gente se ha puesto a comer todo cerdo, pero las exportaciones van, fuertísimas, los stocks han bajado, el call storage está en mínimos y luego vemos el cuarto que sale muy por debajo. Es decir, las expectativas eran de que tenemos bastante cerdo en línea con el año pasado y de repente vemos que los números salen un 4 o 5% por debajo. y tú dices ¿dónde están los cerdos? Y teniendo en cuenta que China dice, China dice, es decir, esto siempre tenemos que ponerlo en un disclaimer, China dice. Sí, me mola, me mola, me mola también. Europa, Europa juega a perder y China dice. Eso son... China dice, ha repuesto la cabaña de cerdos y que ya tienen cerdos suficientes pero no paran de importar. Entonces tú dices, algo no me cuadra. Si tú estás al ciento... Hace un par de meses estaban al 99%, se supone que llegaron a 101%, ahora están al 102%, pero sigues importando al mismo ritmo. No sé, China dice. Yo lo dejo en China dice. China dice, es que lo de China es acojonante. O sea, es eso, siempre no sabes... Creo que el mayor miedo que tenemos ahora es que tanto no sé si visteis que en Rusia o en una de las mayores granjas o en las importantes granjas se ha visto ya la peste porcina, el African Swine Fever y también ya ha llegado a Puerto Rico. Estados Unidos por supuesto ha hecho una... ha separado un montón de dinero con lo que quiere, quiere, digamos, combatir la peste porcina en Estados Unidos e incluso han empezado a vacunar a algunos cerdos contra la peste porcina. Para decir aquí y con esto igual se enfada mucha gente conmigo, llevan unos cuatro años intentando hacer una vacuna contra la peste porcina, pero en estos cuatro años no se ha aprobado para no pinchar a los cerdos. Yo recuerdo que a nosotros nos aprobaron en un año. Vamos a ver las diferencias cada uno que saque sus conclusiones. Esto, el dato lo dejamos ahí y ya cada uno luego pues tranquilamente después de oír el podcast se pida un café y lo reflexione. Solo decir que estoy vacunado, que no, que he pasado he pasado por el arroz también, ¿no? con eso dejamos el tema. Luego otro tema que me habías comentado, bueno, que lo comentamos ya la semana pasada, pero salió así un poco al uso y ya has buscado datos. El tema lo que decías de la volatilidad, el movimiento que hubo la semana pasada de volatilidad, que el mercado caía y la volatilidad subía, que es lo lógico, hasta que hubo un momento que el mercado caía y la volatilidad no subía. Yo sí, yo sí recordáis los primeros días de bajada ¿vale? del mercado cuando el ESP empezó, empezó, no los primeros, es decir, me refiero a no los primeros días que estuvieron ahí el 3 de septiembre, o sea, más adelante cuando empezaron esas caídas del 1, 1 y pico por 100, nosotros veíamos en el VIX, ¿vale? Nosotros veíamos en el VIX picos muchos más altos, así picos de subida de 10, 12 por 100 al día. Entonces, ¿qué hemos observado o qué se ha observado? Y eso es un... Si hablamos de volatilidad y nos gusta la volatilidad, tenemos que entender que la volatilidad se comporta de forma muy distinta debido a las posiciones, a las deltas y a la gama que tiene la cartera de cada partícipe. ¿Qué hemos visto? Que el mercado empezó a hacer un mínimo, inclusive llegó a hacer ese mínimo el día 1, ¿o qué? El 1 del 10, rompíamos para abajo y la volatilidad solo subía un 1%. Comparada con otra bajada del 1% de los días anteriores, donde veía y la volatilidad se subía un 8 o un 9%. ¿Por qué? Ya se veía también en el día anterior, en la bajada del día anterior, que la volatilidad ya no subía. Porque las carteras, las compras de PUTs, las coberturas de alguna de la gente, o de los que cubren, por lo menos, ya no tenían miedo. Descontaban que hay bajada o descontaban que el mercado va a parar y no metían más PUTs en las carteras y mediante, como no metían más PUTs en las carteras, ¿por qué? Porque tenían a lo mejor cubierta los próximos 5 o 10% del mercado, la necesidad de comprar más PUTs y de subir la volatilidad no llegó y se veía que el mercado llegó a un equilibrio. Y eso es interesante verlo, ¿por qué? Porque mucha gente esperaba que suba más la volatilidad, pero no ha subido. Sí, sí, o sea, era ese detalle que nos faltaba que muchas veces pues no... Incluso es un mercado muy rápido, que hay veces que ves que la gente que se intenta subir sin ser profesionales de la volatilidad al carro, como pasó cuando cayó el petróleo por debajo en negativo, que de repente todo el mundo quería comprar petróleo. Entonces, ostras, voy a comprar que sube, vas a comprar mal, porque vas a llegar tres días tarde y te van a cascar, aparte que es un mercado muy... Y otra cosa importante es que cuando la gente ve que se llega a un soporte, eso creo que lo estamos hablando la semana pasada, o cuando ve que el mercado se para, todo el mundo que va, que opera volatilidad está a largo y corto de volatilidad. Y cuando llega a un punto de equilibrio donde ve que para, enseguida empiezan a deshacer posiciones. ¿Por qué? Porque saben que puede haber un rebote, a ver, un rebote de volatilidad o un rebote del mercado que conlleva una bajada de volatilidad y entonces ellos quieren, ellos quitan alguna de sus posiciones, por ejemplo, si están largos de coles, pues quitan algunos coles del VIX y entonces con esto hacen que el mercado se tranquilice, porque en vez, en vez de, es decir, bajan, bajan la posición, bajan su delta de la posición del VIX y entonces hace que toda la volatilidad se tranquilice un poquito. Y eso son, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque también lo que hemos observado es que la volatilidad de las coles, es decir, la volatilidad de las coles OTM con la volatilidad de los coles más fuera, es decir, cuando haces un back ratio o haces un vertical, varía muy rápido. Es decir, una de las volatilidades se queda fija y la volatilidad más lejana te puede bajar. Y también hemos observado que luego en el rebote, en el rebote, las volatilidades de los meses siguientes, es decir, no el primer vencimiento sino el siguiente vencimiento, te sube mucho más rápido la volatilidad cercana a dinero que la volatilidad que está fuera. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque normalmente nosotros siempre vamos cubiertos, ¿no? Tenemos coles, tenemos coles más cerca al vencimiento y coles fuera de vencimiento, es decir, más alejados, más fuera de dinero, ¿vale? Por supuesto, los vendidos, los cercanos y comprados, los vejanos, ¿vale? Y vemos que esos cambios de volatilidad, de la distribución de volatilidad, varía mucho el precio de la cartera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Exacto. No es tan igual, no es tan lineal como, por ejemplo, en una acción o en un índice. No, 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 es el mundo, literalmente, la volatilidad es el mundo no lineal, vamos, o sea, por excelencia, o sea, la linealidad, a veces, a veces pasa por ahí y saluda en los mercados de volatilidad por aclarar para la gente que a lo mejor, dime, dime. Sí, pero una cosa es la volatilidad simple del SPX, ¿vale? La volatilidad implícita y una cosa es la volatilidad implícita del VIX. Sí, sí. Eso ya es, eh, eh, otro ya. Me da bastante quebraderos de cabeza. Sí, sí, eso ya es... Porque es muy distinta, es muy distinta. Es un poco, me ha venido ahora a la mente, no sé por qué, la serie de Upside Down, que es la de Stranger Things, ¿no? Que es como el mundo bonito, ¿no? Y luego por debajo está el submundo, ¿no? Y van cambiando, pues es algo, es algo de ese estilo, ¿no? De todas maneras, hago un poco de spoiler, no te lo he pasado aún, pero para la semana que viene tengo, he encontrado un par de hilos en Twitter sobre volatilidad, sobre el complejo de volatilidad que está muy chulo, que yo creo que lo comentaremos la semana que viene porque da para mucho, está muy guay. Y hablando de volatilidad y de coberturas de mercado, pues otro hilo de Twitter que vosotros habéis traducido, habéis publicado en vuestro blog y que está muy chulo, el del... Un fondo... Doy así la entrada y tú cuentas ahí. Un fondo de JP Morgan que está largo en el SP500 y mete también coberturas, ¿no? Y el impacto que tienen estos fondos en el mercado, las coberturas, ¿no? Bueno, cuenta un poquito, Greg, que ese artículo está chulo, lo dejaré en las notas del episodio para el que lo quiera leer. Vale, el... A ver, aquí el... El artículo, sí lo hemos copiado de un chico que trabajó para Goldman Sachs, que es un... Creo que es un ruso. Tiene hilos bastante buenos en cuanto a interpretación de lo que está pasando en el mercado, y lo más importante de mencionar de este artículo sin entrar mucho en los detalles y en las posiciones y en las carteras es lo siguiente. Uno, este fondo de JP Morgan creo que tiene 18 billones. Sí, 18 billones. 18 billones, ¿vale? Acepto ander management. ¿Qué es lo que nos permite el fondo? No cubrir la cartera. Este fondo no es un fondo indexado, no es un fondo a lo que a la gente le gusta mucho ahora, los fondos indexados para largo plazo, sino estos fondos realmente pretenden estar cubiertos, es decir, o pretenden ganar dinero, pero al mismo tiempo estar cubiertos. ¿Cómo se puede hacer este tipo de cobertura o cómo se puede estar así en el mercado? Pues mediante opciones financieras nos permite beneficiarnos de una subida paulatina en el mercado hasta un 3-5% y cubrir entre 5 y 20% de bajada. Eso es posible y además es gratis. Lo más importante que quiero decir aquí a todo el mundo, a todos los que nos escuchan es que cubrir puede costar un poquito de dinero o puede ser gratis si renuncias a parte de la subida. ¿Por qué? Porque si el mercado imaginaros sube más de esos 3-5% el fondo no ganará. No llegará a perder pero no ganará. Y eso es lo más importante. Lo que hemos hablado anteriormente también. Proponger vuestro capital. Aquí hay que decir también que hay una componente que es la financiera comercial porque los grandes bancos bueno y los bancos en general saben muy bien lo que la gente quiere. La gente sobre todo quiere seguridad. Y la gente quiere hacer dinero pero en general el volumen, la masa, tocha en todos los sentidos lo que quiere es seguridad. Entonces cuando tú llegas y eres un JP Morgan, un Goldman Sachs o cualquier otro banco no voy a decir ningún español para que no se enfaden y ofreces a la gente un producto que dices te doy su vida y te protejo la bajada eso se vende como churros. O sea, eso a la gente le encanta. Ah, que puedo ganar y no puedo perder. Perfecto, ¿no? Que sea un poco también la idea de este fondo o de muchos de los estructurados que se colocan muy fácilmente por esa parte psicológica. Sí, pero es la parte psicológica y es la parte digamos normal que esperas después de una subida de casi 100% de los mínimos de hace dos años os dices yo me gustaría tener algo protegido mi dinero en este fondo y por eso atrae tanto inversión y yo siempre digo proteger no cuesta tanto dinero y tenerlo. Pero volviendo a lo que este fondo para que entendáis la estrategia la estrategia es una estrategia collar que se llama collar viene de comprar una vertical de puts es decir de comprar una put y vender una put más lejana para que no sea tan no sea tan cara la cobertura en los puts y para financiar este vertical de puts por la que tiene que pagar porque compra una put out of the money pero vende otra put muy fuera de dinero entonces no cubre totalmente la prima y para financiar esta cobertura se vende una call y esa call está a esos 3-5% del mercado es decir si el fondo sigue subiendo lo tocará y si baja pues tiene la cobertura de la primera put ¿vale? luego si baja mucho más de un 20% el fondo entraría en pérdidas ¿vale? porque no no es una cobertura total ¿vale? es una cobertura entre 5 y 20% pero ¿qué es lo más importante de todo esto? ellos para poder lanzar esta operación tiene que contar con un creador de mercado los creadores de mercado si ellos compran una call esa call tiene una delta ¿vale? tiene una posición en el mercado que el creador de mercado lo tiene que deshacer ¿cómo lo hace? comprando pero espera ellos aquí hay dos posiciones está JP Morgan ¿vale? que dice yo quiero vender una call ¿vale? para que la gente entienda tengo que vender una call te la tiene que comprar alguien para tú poderla vender te la tiene que digamos te la tiene que vender alguien ¿no? o sea te la tiene que dar alguien eso es ahí es donde entra en la otra parte la hace el creador de mercado que dice ah tú quieres vender una call toma yo lo tengo o sea yo te la vendo ¿no? por así decirlo en ese el fondo lo que tiene es una posición direccional o sea si sube pierdo o gano depende de lo que pase y si baja pero el creador de mercado no quiere ese riesgo el creador de mercado lo que gana dinero es con las comisiones con vendiendo los productos prácticamente principalmente entonces al darle eso a JP Morgan él se queda un riesgo abierto que es lo que estaba ahora contando Greg y ese riesgo es el que ellos tienen que cubrir para quedarse netos para que el mercado suba o baje ellos no pierdan y ahí es cuando es lo que estaba contando Greg hacen otra posición contraria a la que ellos mismos han hecho sí así es y esa posición contraria para cubrir las deltas es tan grande que puede mover el mercado exacto y es que y no solo está el fondo de JP Morgan ¿vale? sino hay otros fondos que hacen este tipo de este tipo de coberturas y aquí realmente lo que vemos es que pueden llegar a mover miles de contratos del SP miles o cien o cien mil contratos del SP ¿vale? es una barbaridad para cada variación de delta del 0,1 del delta ¿vale? el delta realmente nos mide la variación del precio de la opción respecto a la variación del precio del activo subyacente ¿vale? es decir si el mercado se me mueve un punto mi delta se me mueve dependiendo si es delta largo o delta corta 0,01 ¿vale? entonces por cada 0,1 de variación de delta son 906 contratos de SP que tiene que vender muy bien lo que tenéis que entender que esto el si leís el artículo veis que dependiendo si el mercado sube o el mercado baja el creador de mercado siempre tiene que ajustar su posición tiene que apostar el delta para que también la gente se quede que a veces la explicación técnica es complicada quedaros con delta de dirección ¿no? es como que un poco viene ahí es el riesgo direccional que tiene en el mercado ¿no? entonces si tienes mucho delta pues es que si el mercado se mueve pues tienes ahí un riesgo ¿no? por explicarlo de una manera sencilla y entonces eso ellos sus sistemas le dicen tienes esta delta vale pues tengo que y el propio sistema le dice compra o vende tantos como ha dicho 900 contratos 1000 que son una auténtica barbaridad de pasta ¿no? no pero eso claro tú ten en cuenta que es por 0,01 el delta el delta de esta gente el delta si te se mueve se te mueve por ejemplo 0,5 que no es mucho ¿vale? son 45.000 contratos claro y eso pues y eso es lo que ellos hace que a veces veamos movimientos en el mercado con mucho volumen y sin mucho sentido esto es la cobertura de los de los de los de los creadores de mercado y esto pasa en todo pasa en el IBEX pasa en en materias primas pasa en en índices pasa en muchos mercados y eso es la importancia de los creadores de mercado y luego hay y eso es la importancia de ver el volumen de los creadores de mercado y luego y el impacto que tiene en el mercado es enorme y luego hay una cosa que a mí me parece digamos filosófica pero me mola estas cosas también es como una estrategia o sea algo complejo acaba siendo algo simple o sea la complejidad y simplicidad que hay en el mercado y lo explico por un lado está lo que hemos dicho el fondo este que dice nosotros vamos a estar largos en el SP y vamos a hacer una estrategia de callers vendiendo calls bla 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 llega el market dealer dice vale yo te doy esa estrategia empiezan también a hacer sus cálculos de sus deltas tal cual o sea ahí hay complejidad pero de repente al final al creador al market maker o el dealer el sistema le dice compra y vende el mercado ha subido vende el mercado ha bajado compra y por qué nada nada de análisis ni de historias raras simplemente tengo que comprar porque tengo que comprar punto o sea hay que decir esa parte también al final de oferta de demanda es que tengo que comprar no es porque piense que esto vaya a subir o vaya a bajar es que tengo que ir a comprar a cubrirme este riesgo y estamos hablando de eso de grandes volúmenes o sea de auténticas robarías de dinero que es lo que dice pues por eso últimamente se mira mucho el posicionamiento en gama los vencimientos y estas cosas que siempre pasan pero cada vez van un poquito más parece sí pero ellos son necesarios para esta gente es necesario el venga y realmente a ver ¿dónde ganan dinero el creador de mercado? el creador de mercado gana dinero en la volatilidad que le vende la opción a este tío ¿vale? porque él entre la volatilidad siempre le cotiza una volatilidad por encima del mercado porque ese es su margen su margen es esa pequeña volatilidad porque él luego tiene que vender futuros tiene que vender contratos tiene que comprar codes tiene que hacer mucho negocio tiene muchas comisiones ¿vale? pero su negocio está realmente en darle un poquito más de volatilidad a ese tío siempre los creadores de mercado si veis plataformas de creación de mercado en medio sale el precio teórico de la opción en base a sus volatilidades y él te cotiza siempre un poquito más volatilidad y un poquito menos volatilidad ¿por qué? porque ese es su margen ahí es donde gana los creadores de mercado de opciones pues si queréis dedicar un poco más de tiempo os ha molado el tema pues os dejaré en las notas del episodio el artículo que traducieron que está muy bien porque muchas veces esta gente escribe en inglés escribe hilos complejos que pues a lo mejor cuestan de entender si no estás un poco puesto incluso a veces lo estábamos hablando antes Greg y yo que incluso a nosotros nos cuesta porque empiezan a utilizar muchas abreviaturas empiezan a utilizar un lenguaje que solo ellos se entienden y bueno está muy bien el artículo y lo dejaré bueno Greg estamos ya llevamos ya creo que unos 40 minutillos ¿no? yo para resumen suelo decir que en el mercado se ve en la volatilidad y se ve un poquito en el en la distribución y en las bajadas de que se ve algo de cambio pero creo que estamos lejos de ver no creo que veamos un cambio brusco en el mercado debido a la cobertura de volatilidad que tiene todo el mundo entonces hay que estar muy atentos porque la volatilidad y los el incremento de la volatilidad nos va a decir hacia donde va el mercado pero por ahora veo mucha tranquilidad y mucha gente ha cobrado ya tiene dinero y entonces tener en cuenta que toda esta gente que tiene sus carteras a muy largo plazo el flow que va hacia estas carteras está haciendo que entre dinero fresco cada equis tiempo en el mercado que no tiene nada que ver con valoraciones del mercado ¿por qué? porque son carteras las llamadas permanentes no las carteras a muy largo plazo entonces esto ahora ha llegado al mercado entonces siempre entra una compra al mercado y eso hace que que se tranquilice y además hombre ha bajado el mercado un 6 o un 8% para mucha gente esto es una oportunidad de compra yo con esto aquí lo dejo perfecto antes de cerrar vamos a cerrar yo creo que siempre hablando de algo de lo que nos gusta el otro día decías que os habíais pedido unos vinitos cuando estuviste en Ibiza recomiendo a uno y oye mira el que más me gustó fue este así tomamos nota hombre como como en un barco como en un barco beber vino tinto a mí me gusta mucho el vino tinto ¿vale? pero a veces es muy se hace muy pesado beber un tinto en un barco gracias a un amigo mío que entre todos unánimemente lo hemos denominado moro fino porque tiene moro fino el cabrón es un amigo mío esta noche voy a cenar con él me voy a arruinar no da igual siempre pasan estas cosas él tiró más hacia Champagne hemos pedido muchos vinos hemos pedido vinos tintos muy buenos entre ellos un Vega Sicilia único que nos gustó bastante es decir nos gustó bastante aquí yo diría que no es vino para mí ¿vale? ¿por qué? porque yo no soy tan exclusivo en los vinos creo que un vino es muy bueno pero muy pasado de para mi gusto es muy pasado podemos encontrar vinos de 40 o 50 euros no tan buenos no tan buenos como el Vega Sicilia este ¿vale? el único pero creo que se puede se puede encontrar yo lo que sí que os diría lo que me ha gustado mucho el Ruinatrosé que es un Champagne ¿vale? y el otro otro que es Bollinger son Champagnes muy buenos que creo que a mí me ha sorprendido ¿vale? realmente lo que lo que había en este sentido en un barco creo que va mucho mejor un vinito así más light o un Champagne que un vinotito por lo menos por el día ¿vale? y luego de más así de vinos que hemos visto yo me quedaría con te digo me quedaría más con los con los Champagnes que hemos visto con el Champagne pues perfecto no nos quedamos vamos dejándole ya iremos hablando de más vinos y de comidas en las siguientes semanas que yo creo que es un buen cierre de programa así que nada Greg muchas gracias y nos vemos la semana que viene vale gracias por la invitación y nos vemos la semana que viene y comentaremos las cosas interesantes los próximos días los próximos días ¡Gracias!